¿Qué es lo que se ha puesto por delante? ¿Qué es lo que se ha puesto por delante? ¿Qué es lo que se ha puesto por delante? ¿Qué es lo que se ha puesto por delante? ¿Qué es lo que se ha puesto por delante? ¿Qué es lo que se ha puesto por delante? ¿Qué es lo que se ha puesto por delante? ¿Qué es lo que se ha puesto por delante? ¿Qué es lo que se ha puesto por delante? ¿Qué es lo que se ha puesto por delante? ¿Qué es lo que se ha puesto por delante? ¿Qué es lo que se ha puesto? ¿Qué es lo que se ha puesto por delante? ¿Qué es lo que se ha puesto por delante? ¿Qué es lo que se ha puesto por delante? ¿Qué es lo que se ha puesto por delante? ¿Qué es lo que se ha puesto por delante? ¿Qué es lo que se ha puesto por delante? ¿Qué es lo que se ha puesto por delante? ¿Qué es lo que se ha puesto por delante? ¿Qué es lo que se ha puesto por delante? ¿Qué es lo que se ha puesto por delante? ¿Qué es lo que se ha puesto por delante? ¿Qué es lo que se ha puesto por delante? ¿Qué es lo que se ha puesto por delante? ¿Qué es lo que se ha puesto por delante? ¿Qué es lo que se ha puesto por delante? ¿Qué es lo que se ha puesto por delante? ¿Qué es lo que se ha puesto por delante? ¿Qué es lo que se ha puesto por delante? ¿Qué es lo que se ha puesto por delante? que tiene, ya sea Bacambu, Soldado, Adrián Leo, son gente que se suelta muy bien y la gente de banda, ni digamos ya Castillejo, Denis, tiene gente que corre muy bien, entonces es una evolución que ha tenido muy buena y nosotros tendremos que estar muy atentos a intentar atacar, a ser ofensivos pero quedar muy bien por detrás del balón ayudaría porque no es lo mismo el empate en tu casa de un rival que empatar en casa del cuarto de la liga lógicamente sí que ayudaría y te ves con un punto más y todos los puntos al final son importantes, pero lógicamente si pensamos que un empate es un buen resultado que da confianza, imaginemos lo que daría una victoria, pues esa es la idea de inicio yo he sido muy claro con el club yo el viernes con los jugadores en el propio estadio de Vallecas y se lo trasladé y por eso me reuní el sábado con el presidente del director deportivo fui muy claro, si el club o la plantilla pensaba que yo era o el problema o un obstáculo para encontrar la solución, yo me hacía a un lado lo tenía claro, no es dimitir que es cuando uno o no se cree fuerte o tiene miedo, lo que sea no es, es pensar si creéis, si alguien cree que soy el problema yo me quito yo lo que quiero es que este proyecto se salve y que este club siga en primera le tengo, además de mi obligación profesional le tengo cariño personal entonces yo lo dije y así y así se lo trasladé pero tanto el presidente como la plantilla a través de los capitanes trasladaron al club y a mí la confianza en el cuerpo técnico y en lo que íbamos a hacer y que evidentemente les pasaba lo que yo he dicho aquí que hay un bloqueo y el club me transmitió su confianza y me pidió que debía seguir y los jugadores también en fin, que al final yo no convencía a nadie realmente de quedarme al revés, fueron más bien ellos porque yo estaba dispuesto y lo sigo estando si yo, si alguien me garantiza que yéndome el equipo gana todo y se salva no soy nada egoísta quiero quedarme quiero sacar yo este proyecto pero si yo en algún momento o alguien considera que soy el problema para encontrar eso mi obligación y además mi cariño al club me hace quitarme de en medio y que ojalá viniese alguien ganar los siete partidos tuviéramos 49 puntos y estuviéramos a mitad de tabla yo sería el tío más feliz del mundo pese a que evidentemente estoy descontento porque no saben las cosas y a la afición le digo eso que lo mismo que quiere su entrenador lo quieren los jugadores que es lo que quieren ellos es hacer bien las cosas sacar este proyecto adelante que piensen que yo no quiero estar siempre constantemente diciendo hace dos meses éramos novenos y tal eso ya pasó pero sí que esa era la idea nuestra el jugar cada partido el ganar cada partido como si fuera el último y ahora mismo estar en una situación como yo dije cuando llegué que el objetivo era una permanencia más cómoda nos hemos tropezado nos hemos equivocado lógicamente yo el primero por el camino nos ha llegado a una situación difícil afrontémosla como lo que es con entereza con lo que hay que hacer con todo poner todo y eso es lo único que le puedo garantizar a la afición me encantaría garantizarle resultados pero ya he visto que no les puedo garantizar eso les voy a garantizar que nos vamos a dejar todo y que vamos a hacer todo para que esto salga contrachémosle asistir asistir Gracias.